Los sacerdotes y la comunión La comunión borra los pecados veniales Porque mi acercamiento purifica Pues bien, los sacerdotes tienen parte Una parte pasiva, pero real En las hostias consagradas Porque al decir ellos Esto es mi cuerpo Cuando consagran en la misa Es en cierta manera su cuerpo en mí Porque no solo se transforma El sacerdote interiormente en mí Sino que también su cuerpo Y todo cuanto es Se pierde en mí Y sea que consagre una hostia muchas Queda él en mí en ellas Aunque absorbido por la potencia absorbente De mi divinidad Oh, y qué grande y qué sublime Participación tiene el sacerdote Digno o indigno En su ser de sacerdote En esta altísima dignidad que yo le di Pues bien Si el sacerdote es impuro Es indigno Está manchado ¿Cómo va a borrar Los pecados en las almas Convertido en mí? Este punto es tan sutil Que se pierde para los ojos humanos Pero para los míos Tiene resonancia Tiene eco en mí Y constituye una falta De delicadeza punible Que hiere las fibras De mi corazón Esta dignidad del sacerdote Es tan extensa Que el entendimiento humano No alcanza a abarcarla Sobre todo Cuando administra con potestad divina Los sacramentos de mi iglesia En los que siempre me representa Ningún sacramento Sin embargo Ningún acto tan trascendental Ni mayor que el que ejerce En la misa Porque de él se derivan Incalculables efectos Para el cielo Para la tierra Para el purgatorio Para miles de almas Ya se ve Si deberán los sacerdotes Ser dignos Ser puros Ser santos Ser Jesús Serierz Verano Teng Sek Gracias.